En medio de una oleada de violencia en Estados Unidos, las autoridades policiales confirmaron que se habían llevado a cabo dos tiroteos durante la noche de este miércoles y que ambos habían resultado con víctimas mortales, el primero de ellos en Hollywood, California y el segundo en Montgomery, Alabama. El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que este miércoles 22 de junio, cerca del Hotel W en Hollywood, un hombre sacó un arma y comenzó a disparar dejando a una persona muerta. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Montgomery lidiaba con un nuevo tiroteo en la ciudad capital de Alabama. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre que tenía una herida grave de bala y una mujer y a una mujer adulta. Más tarde se confirmó que el joven menor de edad había sido declarado muerto en el hospital. Las cadenas de tiendas Walgreens y Crocker retiran de sus anaqueles en todo Estados Unidos miles de frascos de aspirina, ibuprofeno y acetaminofén, ya que representan un riesgo, en especial para los niños. También advirtieron que estos medicamentos fueron vendidos hasta marzo de 2022 en todo el país. Recientemente, más de 400 mil frascos de medicamentos, entre ellos aspirina, ibuprofeno y acetaminofén, fueron sacados del mercado en todo el territorio estadounidense, debido a que el envase se considera inseguro porque el mecanismo de seguridad a prueba de niños en la etapa presentaba fallas. Este miércoles 22 de junio por la noche, al menos 10 muertos, entre ellos cuatro elementos de la policía, fue el saldo de un enfrentamiento ocurrido en El Salto, Jalisco, México, informó la agencia de noticias El Universal. El comisario de la policía municipal, Adán Domínguez, informó que los agentes acudieron a un llamado al 911 sobre sujetos armados que habían metido a un domicilio particular de la colonia San Lorenzo a dos sujetos amordazados. Domínguez precisó que cuando llegaron los agentes fueron recibidos con disparos de armas largas y repelieron la agresión. Domínguez precisó que acudió la Guardia Nacional para dar apoyo y finalmente detuvieron a dos o tres personas. Sin embargo, Aristegui Noticias reseñó que el número de detenidos ascendía a siete. Menos estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo la semana pasada, ya que el mercado laboral de Estados Unidos se mantiene sólido a pesar de la alta inflación en las últimas cuatro décadas y una infinidad de otras presiones económicas, reseñó la agencia de noticias The Associated Press. Las solicitudes de ayuda por desempleo para la semana que finalizó el 18 de junio cayeron a 229 mil, una disminución de 2 mil con respecto a la semana anterior, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Las solicitudes por primera vez generalmente reflejan la cantidad de despidos. Una nueva tragedia en el mundo del deporte se ha dado a conocer luego de que una avioneta se estrellara en las afueras de Caracas, Venezuela, dejando un saldo de al menos seis muertos. Una avioneta que transportaba al presidente del equipo venezolano, Estudiantes de Mérida, se estrelló en las afueras de Caracas causando el deceso de sus seis ocupantes, incluido el dirigente, informó la Federación Venezolana de Fútbol citada por The Associated Press. Con un profundo dolor y consternación, recibimos la noticia del fallecimiento de Cristian Toni, presidente de Estudiantes de Mérida. El fútbol venezolano está de duelo por la partida a destiempo de un excelente ser humano, trabajador incansable y gran amigo, informó la Federación a través de Twitter. Por más de 40 años, un mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformar transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales, dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco, conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira, los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial, vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal, todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks, descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest, música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.